Mmm, pero, pero, o sea, no, no entiendo, o sea, tipo, ¿quieres primero qué? ¿Jugar algo o de una vamos a lo serio? Porque no, no entiendo bien. ¿Qué? Pues, no sé. Es que nunca he llegado tan lejos con alguien, siempre les digo cosas así. Siempre los incomodo. Es imposible incomodarme, o sea, qué padre, qué padre. Bueno, pero ya dejen de estar tomando y chupando cosas. Ya cómanse, a besos. No sé, este hombre me ha dejado sin palabras, o sea, me ha ganado. Este hombre no le teme a nada. Está nerviosísima, me. Yo tengo, pues, los días libres, ¿sabes? Entonces me dices cuando jugar y le hablamos ya más serio. Elegante de que lo que es. Mira, no soy la única persona que dice que para eso es un fuckboy. O sea, pero no estoy diciendo que lo seas, a eso me refiero. Pero es que tienes un estilo muy padre, o sea, es que cómo te pones y así. Ahorita, 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 ¿qué estilo tengo? Tengo una chamarra que me cubre todo el cuello y todo. Pero es que es lo que transmites, es lo que transmites. De que te ves con mucho estilo, pues, o sea, no sé, o sea, hay pocos chavos que se ven así, pues, o sea, te ves con mucho estilo. Epa, o sea, es... Que me tienen, que me tienen, tipo, piropos así, o, alab, así de todo. Si no me, no me ha aprendido a la hora de todo. Camilo, muchas gracias. Pero bueno, amor, ya sabes. Yo solo te estaba molestando. Lo de que digo de que estás muy guapo es, pues, es en serio. Yo también me estaba molestando, sí, o sea, si estamos en... Me están llamando. Fuck the shit. Bueno, entonces, ¿me escribes, vale? Pues ya estás, eh, nos ponemos de acuerdo. Vale, cuídate, vale. Sí, vamos a formalizarlo. Bye. Bye, bye. Gente, me han dejado sin palabras, gente. Esta es la parte donde me la chupan en el chat. No, 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 no. Salió muy fucking bien, me he feriado. Aquí. El Master Cacas. Uy, le he dado, eh. Vamos a desaparecer ese ADC. Véanlo, véanlo, véanlo. Ojo que lo desaparecemos, eh. ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, raro! ¡Fuera! ¡No, loco! ¡No! ¡No, muy bien! ¡Ah, qué rica kill! De hecho, se muere. Soy muy fucking bueno. ¡Fuera! ¿Esta es una partida de platín? ¡Fuera! Si viste esa play Hola Tito Tito, ¿tú no eres? ¿Nero como que se le olvidó? De república Pero se me pegó El acento de Joker Ya veo, ya veo Oye Tito, ¿por qué ya no eres tan flamer? Cuando te conocí eras bien flamer Porque pensé que no le gustaba Pero si quiere lo soy de nuevo Solo me estaba aguantando A mí me gusta que seas flamer No pasa nada, a mí me gusta que seas flamer Uy, vamos a flamear Le quiero mostrar Un licín que tengo ¿Un licín que tienes? Uy, ¿ñero? Uy, creo que la cagué ¿Uy, no? ¿Por qué, Tito? ¿Cómo decir? No, ¿ñero? Ay, no, ¿ñero? ¿Qué pasa? Tengo cola No, ¿ñero? No Joker ¿Qué le hiciste la mierda de Tito, men? ¿De Tito? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Ya está todo mal influenciado Estúpido ¿Cómo que? ¿Mal influenciado? ¿Qué dice ahora? Está hablando ahí Todo raro Todo mierdas Sí, pendejo Apúrate ¿Qué pingas? Tito, Tito ¿Estás ahí, Tito? Sí, ¿ñero? ¿Cómo se ha portado, Tito? Bien, ¿ñero? Es que le voy a mostrar A mi licín, ¿ñero? Al kibo ¿Tito? Diga, ¿ñero? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando así, Tito? Eh... Eh... Cosas Cosas La pubertad, ¿no, Tito? No, ¿ñero? El pinche Amaurin En su stream Está diciendo ¿Cuánto está ganando Por tantos videos de Steps? ¿Qué? ¿Está explicando cuánto gana por video? ¿Cuánto ha estado ganando Por todos los clickbaits de... ¿Cómo se llama? ¿Con el Steps? Sí, 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 sí Entre a Discord A Amaurin Para generar Liga, presidente ¿Qué pasó? Precioso, hermoso Divino Leyenda Cuádruple Estondante Huracán Todo bien, perro Aquí exponiéndome Yo mismo Enseñándole a la gente Lo que yo me he ganado En toda la historia De subir videos con Steps ¿Cuánto es el total Que hemos ganado? ¿Qué hemos? Mira, yo me he ganado Con Steps Desde el... Desde octubre Del año pasado En YouTube Desde el año pasado Desde el primer video Cuatrocientos sesenta y tres dólares Exponiendo Mi canal, boys Al sol de hoy Amaurin Se ha hecho millonario Con cuatrocientos sesenta y tres dólares Que yo he ganado de Steps Bueno, en Venezuela Eres millonario ¿Para qué esa cara De Venezuela Si Amarin puede comprarla toda, wey? Claro, claro, claro Yo haciéndome rico aquí Con todo lo que he hecho de Steps What the fuck Tanto dinero Loco Demasiado dinero ¿Y tú sabes qué voy a enseñar ahora? Voy a enseñar el dinero Que yo le he mandado a Steps Para ayudar a Steps No tengo que hacerlo Y lo voy a hacer Zero dólares Yo le dije a Steps Steps, ¿qué micrófono tú utilizas? Él me dijo Utilizo el micrófono de la laptop Una mierda de micrófono Le dije Busca tu micrófono allá en Venezuela Como sea Que yo te lo voy a pagar 25 dólares El primer envío Que le hice a Steps 50 dólares Le mandé después Después Le envié 50 dólares más El 14 de diciembre Más 50 que le envié Aquella vez Más 50 que le envié otra vez Más 50 que le envié otra vez Más 30 dólares Más 100 Que le envié Después Óyeme 20 dólares más Amorín Ya lo tengo problemas Con la laptop No sé qué Se me está pagando ¿Cuánto es el cargador Steps? 20 dólares Ahí están tus 20 dólares Vamos a ver Steps Cómo está la familia La medicina No sé qué ¿Cuánto? No sé cuánto 80 Toma 80 No pasa nada Steps Dale para allá Resuelve Y la última vez Que fue el 19 de septiembre Agárrate de esos 100 Steps Ayuda a tu familia Yo le he enviado a Steps Hijos de su madre Para que hable mierda Yo le he enviado En todo lo que llevo Conociendo a Steps Y haciendo videos con él 625 dólares Que no salen de la PC 625 dólares Versus 463 Que he generado Haciendo videos de Steps No manches bro Se genera contenido De lo que está vigente En el momento No de una mierda No de otra mierda Le cae la imprecia Sobre explotación A los estudios Aprendan Contenido que no ha aprovechado La plataforma El solo tú aquí ¿Quieres saber wey Cuanto yo he ganado Por usar a Steps En fin? Eh a ver ¿Cuanto has ganado Y cuanto le has ganado Que vos? Está trolleando La promo a Master De Steps Veamos cuanto gané He ganado 92 dólares Con este video Ahora este Steps y Lulú Nos van a afunar A ver Veamos este ¡Ay que arreglito! A ver En este gané 161 dólares Aquí hice 222 dólares Y sumale La recaudación De la PC Que te quedaste Va de 470 Y este es el último A ver 219 dólares No En total Que vos ha generado 696 dólares Con 3 centavos Ahora ¿Cuánto le has ganado Que vos? Nada Sosa Queremos ver Cuanto dinero has ganado Con Steps En tus videos Así que abre tu Pagina de YouTube Yo solo tengo 1, 2, 3, 4 Muestra Ok pero No quiero enseñar Algo que no Solamente Enseñan Enseñan dinero Carajo Enseñalo 47 dólares 47 dólares 26 26 dólares Este es En busca de la Estefciña 30 dólares Esto respondió La novia de Estef Al piropo Que le enseñé 40 dólares Y este Que tiene 100 mil vistas En total 177 dólares Con 65 centavos Contra ¿Cuánto le has donado A Steps Tú Sosa? Bueno En el Cero dólares Vale Sosa le debe 177 dólares A Steps Vamos bien A ver No pero No yo pierdo dinero No pero No but 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 You Abinterest